Falcao, cerro atrás a Barra, le queda atrás para Dorlas, va a rematar, gol, no le rota a piso para Falcao, gol. De atrás viene de acá James Rodríguez, le queda a James, golazo. Chateo, su única comerte del barrio del centro, pasa a Barra, gol, bien de atrás, Falcao, gol. La tiene James, buen pase, metelo ahí, que golazo. Ojo con Teo, paró el segundo, pajo con Teo, viene Teo, golazo de Colombia. Pase Camilo, metela Camilo, al fondo, gol. Gol de Colombia. James, vayan al rebote. Me gusta este tiro libre de James, le pega a James, balón, que golazo. Ojo viene Falcao, gol de Colombia. Se va de atrás, bien Teo, golazo. García va a rematar, en gante el primero, viene Falcao, pierna zurda, Falcao, gol de Colombia. Viene Falcao, gana Falcao, le va a ganar, viene el segundo, Falcao, viene el segundo, que golazo. Trav Jackson, viene el primero, Jacksono, que golazo. Atrás, vete la balota al centro, uy, se le pasó, quedó para Vaca, viene el segundo, bueno, que golazo. Un buen pase desde atrás, le quedó, para que levante Dorland, y la metió, que golazo. Está esperando atrás, le pega a Juan Guillermo, que golazo. Vale, va a meter la balota al centro, mire Teo, y el hecho Martínez, gol de Colombia. Levanta, va a meter la balota al centro, y allá, es un tocadito, golazo. Aparte Vaca, dejando la balota en corto, deja para Belito, le pega a Belaguilar, que golazo. Esperando la balota al centro, está Muriel, el cabezazo, que golazo. Radamel, Radamel y cuadrado, cuadrado, gol, cuadrado, gol, Teo, gol, Magnel y gol, Magnel y gol, gol. Está ahí atento, a cuando la suelta el arquero, o como que le queda aquí, después del defensa, intervención de Belaguilar, reacción. Para Teo, Teo y gol, Teo y gol, Teo y gol, Teo y gol, gol, gol. Asistencia para Armero, el centro, arriba para Volkastar, gol, 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 gol. Armero, 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 gol, gol. Pica Radamel, tiene la bala de la maga, golazo. Armero levanta la bala de la cerradita, Teo, golazo. Colombia, la pelota en el área, Filsaldo, otra vez al centro, a gol de Colombia, golazo. Deca para Camero Rodríguez, tiene hernada, mete un remate y la pelota queda, se indica, la otra vez Camero Rodríguez, lo lanza. Que no dice el lío. Gana Pablo Armero, pica a Pablo Armero, viene Teo, gol de Colombia. Gol. Viene Falcao, le pega, fueca, golazo. Gol. Rada, mételo. Le va a pegar Radamel. Viene Radamel, golazo. Bájame, pica Zapata, pica Mario, golazo. Y Carlos Sánchez, vieron la brota al centro, le queda a pierna derecha, baja. Y el baro lo metieron, golazo. Mario. Está habilitado, viene el de Colombia, Rada, 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 gol de Colombia. Gol. Segundo paro, quien está, la baja, quien la baja, vieron atrás. Y barbo de pierna, zurda, golazo. Pierna zurda, viene James, le pega, James, gol de Colombia. Segundo paro, paso de la gola, contra el centro, golazo. Gol, Teo. Se nota para Carlitos, va a arrematar. Carlos Barca, que golazo de Colombia. Primero de nuestra selección. ¡Oh, me gol de Colombia! Pita el juez central. Y en el cuadrado, gol de Colombia. ¡Oh, me gol de Colombia! Barbo, para notar para Freddy Guarín, va a arrematar, Freddy, va a arrematar, Freddy, pierna derecha, remata, Freddy, que no la haza! ¡Oh, me gol de Colombia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga el gol de Colombia! Esto va a levantar James, viene sobre la portería de Alisson Barón al centro, viene al centro, ¡el cabezazo! ¡Gol de Colombia! Tiene Edwin, va Edwin Cardona, dejando para Carlos Paca, tocando para Cardona, ¡viene Cardona, levanta la pelota a Cardona! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! Va a levantar el Barón, levanta la pelota, y atraña un cabezazo, ¡el hito gol! Derecho está esperando Berrio, ver otra pelota al centro, sale detrás, ¡un cabezazo! ¡Qué golazo! Pito en la boca, Pite, va James, le va a pegar James, lo pegó James, segundo gol de Colombia. Ahí viene Borja, mentirlo Arturo, el centro de Borja, ¡gol de Colombia! La habilitación para James, que está habilitado, ahí está James, ¡gol de Colombia! Cuadrado. Habla con los tuyos, que también están comentando. ¡Ojo, se la dejaron de regalo a Cardona! ¡Gol! ¡Gol! El servicio colombiano sobre el segundo, ¡paro, golazo! ¡Gol! James, James, ¡jolito! ¡Ojo a Jerry Mina! ¡En el cabezazo, ¡el hito! Falcao, sigue con el rebote este, Gio Morino. La pone para el piso, ¡peloto, el hito! Viene Fabra, Fabra deja uno en el camino, sigue Fabra, izquierdo lo tiene fuerte, ¡izquierdo! ¡Oye, entra! El Santi, James Rodríguez, es un taco, James Rodríguez, ando a Santi, Santi va a levantar la barota, a ver el centro, ¡Rada! ¡Golazo! ¡Gol de Colombia! Para Jimmy, arranca Charalvallo, está en voz, viene Charalvallo, abriendo para el centro izquierdo, lo tiene Rada, viene el de Rada, por elevación, ¡gol de Colombia! Rada para voltearse, le pega, ¡gol de Colombia! ¡Jame, gol de Colombia! Con bordo interno, pierna zurda, James Rodríguez, el primer palo, ¡Gol de Colombia! Rada juega, corto descanto, abriendo a Aguilar, Abel toca, corto descanto, para Quillo, Guido Morino, con la barota descanto, la barota para Carlito Baca, pega desde ahí, ¡papá! Viene, va a trafic, me corto, ¡gol de Colombia! Papá viene, Carlos Baca, engancha, la barota, Carlos Baca, ¡gol de Colombia! Rada izquierdo, toca, detrás Carlos Sancho, descanto, la barota, Carlos Baca, le pega fuerte, ¡gol de Colombia! Rada, Muriel, aguanta, 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 Muriel, un enganche, ya no está, Rada, Muriel, me vancinto, estamos parando, ¡gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! La zona del... de Kintero. Le va a pegar Quintero, pierna zurda, ¡gol de Colombia! So Quintero, can he deliver, under the wall and in. Cuadrado, here is Quintero, clever ball back for James, great ball in, great goal, ¡Colombia! Quintero, brilliant ball in, ¡Colombia on their way! Cuadrado can really put the icing on the cake, it's three, it's Bedlam! Already taken. And here's the header, ¡Colombia lead! El empate está aquí, cuadrado, barrala el centro, segundo palo, sale Jerry, ¡gol de Colombia! 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 ¡Gol de Colombia!